La montaña está viviendo actualmente más o menos un año y medio. El proceso para mi para arrancar el apartamento aquí, ella tomó su tiempo a solicitar y hacer una aprobación en el año 2005. Después nos abrazó a varios lugares. En el final tenemos un proyecto en la hora de llamar. Me estaba visitando el FKPI cada rato en contacto para ver lo que se trata a punto. Y un día a tocar con una vina de mar. Mi nombre es Isabel Himkert. Mi tiene 38 años de edad. Mi tiene 2 años de edad. Tres y tres años de edad. Mi tiene experiencia es complejo. El Dushi no estaba fácil para mí mirar lo que me gusta más. Entonces, mi me hicieron 5 veces más de otro. Entonces, ok, me iba hasta arriba. Entonces, comí por que lo cual me gusta. Entonces, todo el balance para caminar con el mar. Entonces, sí, estaba un desafío. Entonces, el mar. Lo que me gustó mucho más de la noche. Yo, en el tiempo, no tengo una cantidad, pero esta es muy grande. No tengo cuidado, pero tenemos la vista. Entonces, ¿qué es así? Lo que nos gusta. Porque nos gusta. Lo que nos gusta. Lo que nos gusta. Nos gusta. Lo que nos gusta. Se nos gusta. Lo que 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 nos gustaa. Lo que nos gusta. Y lo que nos gusta. Lo que nos gusta. Lo quefunza. Lo que nos gusta. Lo que stressful. Livrar. Porque, en la versión principalasta. Lo que nos gusta. Lo que laten gusta. Los prototypes. Y hacer voz de túnel. Lo que vamos agate de salzada. Lo que nos gusta. Lo que con sino mayormente. etcétera pota hayan pobo hacié pota hayan e mucha nanta join otro nanta haci nan am costa en barrio cada unta den su espacio pero to unir dos pota pota 30 otro ando mitad considerar cada quien tin comprensión para cada un vecina que men erdúsi ando hayro fresco turo fundación casa popular está si posible para abajo por trabosita online es simple si es el viejo teléfono laptop ofbo tablet facilito la gaya muestra abu.com subi nuestro website fkp.se y click arriba trabosita online en cuatro categorías de cita como traje escoe el tipo de cita con abu que traje el capito y babu también va a botar una nota cuánta es requisito en algo que voy a estar para traje la cita y activo por clic para traje la cita escoe el fecho y horario que voy a cita escoe el motivo de la cita y en el dato no personal ahora voy a declarar primer reyes y luego recibir una confirmación vía e-mail simple toh no lo hubiera no sea un caso popular siempre en abor me no me la cuenta el viejo ni se me quedó en abu que luego me quedó menor porque lo siempre bien que mi vida me quedó en que aquí en abu que me quedó en abu que me quedó en En el año 37, en mi edad avanzada, me estoy muy contenta con mi edad, mi edad, mi edad, y me trajo, y me dojo, me cura, me mata, porque me estoy haciendo todo el mundo. Me tengo 3 yu, dos mucho mué, un hombre, me tengo dos nietas. Me estoy muy contenta también, como estoy aquí, porque yo se le llame, mi edad. Mi edad. Mi edad, 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 me tengo dos años que me stop, dolor de COVID, entonces ahora por atrás me trabajo más, pero me espera pronto que me persigue una y aporto para mi. Cuando llegué a mi edad, mi abismo siempre, ahora me llegué a la edad de 70, me no quiero beber de un casa grande más, me tengo un casa grande, está por todo, responsabilidad, entonces me gusta la limpieza, entonces era casa para mí, estaba grande, pero mi papá vivía dentro de mi casa de la fundación, entonces en la segunda vida, mi abismo, mi abismo, mi abismo, mi abismo, mi abismo siempre me quiero beber de un niño, pero cuando llegué a mi 70 años, no quiero vivir más grande más, entonces mi abismo aquí para mí, vivir más grande más, pero yo había que vivir tranquila por mi 2017 porque había tenido longer responsabilidades, por eso simplemente se vlinijoca o llevar en pół NO融 fue a mi ambiente, con luces. Es muy muy perfe �sme no la salida, porque yo tenía que sentirme en todo physically, hacerlo bien simple, solo que me rodeo antes de ir la ciudad, pero tr� conversar donde es un ejemplo también para mi vecina, con cada uno tiene un carácter, cada uno tiene un bebé, pero hay una casa muy bonita aquí, es muy bonita, y también es un popo rojo. Como está bien, entonces podemos demostrar la simpapia como está con él. La gente está en Talanta sin cor de mi porte, mi ni un turista, me está bebiendo mi cofé, me está diciendo un buen día, buen día, mi chonan, que me hace más dulce, que mi experiencia de mi aquí no te duele mi, me está pidiendo tu rende, si por, no hay igualdad que no por ahí de Bachiquito, eso es la bomba, eso es la luta. Gracias por ver el video. 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 Bueno, sí. Gracias por ver el video. 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 encontrar en el parque suministra también está contento con el FKP hoy. El FKP es un buen servicio de parte del gobierno que no tiene atención para ello. Es una problemática aquí en el caso de la sociedad social que no tiene. De esta manera, vamos a volver y volver a hacer el trabajo con ellos. Y acaba de estar en otra ronda de traje de algún apartamento completo. Esto va a poner prioridad. Por eso como en este momento tengo que poner cada vez prioridad, por eso en el fondo no están limitadas. Pero uno que mira el manejo de mí, refleja. Entonces, si no está papi que nos trae arriba un país con su grado de civismo está alto, está comenzando a casa de familia. Entonces, no solo para casa de familia está fuerte, queremos que nos quede con problemas arriba de la área de labor, queremos que nos quede con problemas de gente para gobernar el país y para que nos atraiga la base y la fundación. Entonces, con el trabajo del FKP, queda con la fuerza y la perseverancia, para que nos quede con nosotros. Y mientras tanto que nos sentimos aquí, lo que nos da, es la prioridad número uno. Siempre me tenia un kick-off de banderriba. Entonces, en un chiquito me estaba atenta, ¿no? Entonces, me estaba pensando, no, banderriba sin montaña, nada que montaña bau. Pero, señora, no tiene más dulce que me vivía aquí. Me tenía dos años aquí, montaña bau, pide por donde a mí que me vivía. Pero, en un barrio que era amable, era ayudable, era un buen día. A mi me pagaba en juros de las Snapinas. A mi me pagaba en juros de 2,000. Me decía, que con mi me pagaba en esa al viene, pero tengo que decirte mi me pagaba en juros de las setas. Pero, yo le dije, tengo que aquí a mi me pagaba en la pía. Cuando yo les da, eso está el año al año y le dió en la montaña. Por eso, yo les da una, Gracias por ver el video.